¡Suscríbete! ¡No, Mourinho! Además que Mourinho, Cris, Mourinho es hoy el entrenador rival de Ramos, no es el entrenador... Claro, por eso te digo que igual sea... Final titular, indiscutible en el Mundial. ¡Uy, qué mano de Casillas! Y al final le quiere hacer el lío, ojo Cameli que está protegeando. Cameli se la puede jugar. Callejón, Cameli... Quiere medirse con él, Casillas sale mal, Canuté fuera. Ligado a África y sus raíces, un futbolista favorito. ¡Mirá, Mourinho! ¡Qué no! ¡Madre mía, Nintendo de Uche! El control de Canuté, y otra vez viene Cameli. Miren dónde está el portero del equipo de África. Pelota otra vez para Canales, Canales arriba. Juega la pelota del equipo de la Liga, viene el replay. El jugador del Sevilla, pierde el español. Bicicleta de Cameli. Cameli combate su poco a Canuté. Casillas entre dos, se va de dos. Espectáculo en el Calderón. Ahí está Canuté, le va a robar la bola. Casillas se tira, viene Boatén. Boatén arrastra y ahora pinta Rubino. Rubino es preso, lo está tomando más en serio. Tierra el pase a Uche, aparece Ramos, viene Uche. ¡Gol! 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 ¡Por África! Está con Frederica Rute de KK. Sí, exactamente. Me falta ser mayor para ser solidario. Aquí nos hemos venido para contribuir con lo que podamos, con nuestra asistencia. Nosotros lo estamos viendo bien sentadí. ¿Vosotros, sí? Sí, sí, nos gustaba. ¿De qué equipo sois? Bueno, del Madrid. Sí. Venga, mojate. Un deseo para este 2011. Pues… De todos los problemas, el fútbol. ¡Mira, mira, mira! La cámara vive, la sexta no podía faltar. Perdona de Marcos. Mourinho con el asistente agarrado. Físicamente va a caer, porque no tiene gente en el banquillo. Reclama en mano. Coitón con la bola. ¡Bueno! ¡Acaso! ¡Muchas gracias! ¡Ojo a la jugada! ¡Pica la pelota! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fuera África! Villarreal poco pudo hacer. Marca. El equipo de África marcó Keitao, chico. El pase de Bodipo, sensacional. Al segundo palo. Vamos a ver quién es finalmente el balado. No, no, no. No es Keitao. Keitao le pasa justo por encima. Y las dos balas, Quincy y Sarpón, del equipo de la Liga, de la Escuela Blantesa, los dos. Pero es que Mourinho tenía más, ¿no? Claro, tiene cuatro jugadores más, Mourinho. Por eso. De que llegan los... ¡Uy, qué balón! ¡Qué buena parada ahora de Xavi Oliva! Perdóname, Javi. Lo viene a tapar Bodipo. Lo para el propio Bodipo. Se da. Claro que lo mismo juega, ¿eh? Que lo sienta en el banquillo. Que se venga. La Atleti. De el Barça. Vaya tela. Vaya tela. Mourinho. Mourinho. Ahí para poder dirigir, para poder sentirse grande. ¡Vino, vino, vino! ¡Gol! Fuera de juego. Fuera de juego. No vale. Pero Ruminos... Queremos cualizar. ¿Por qué no? Ahí está la pelota arriba. ¡Gol! ¡Gol de Bodipo! ¡Gol de Bodipo! Es talentoso. Quique se suma también a la fiesta una vez más. Quique. SNS con la palabra UNICEF al 28-028. Lo vamos a conseguir. Champions por África. Bueno, decías, Marco, gran gol. Otros 30.000 para conseguir el reto. Sabes que puedes hacer en vez de mandar mensajes y llamar ese número de teléfono después del partido. Puedes seguir haciéndolo. Por supuesto, debes seguir haciéndolo. Tenemos que hacerlo.